La lista trajo, trajo seis caras nuevas que por primera vez van a estar en la selección mayor algún retorno y alguna posibilidad de algún jugador que había estado citado por Tavares pero con un rol secundario en lo grupal De la lista que tiene tres arqueros, campaña Sosa de Amores uno espera la citación de Sergio Rochet para estar los cuatro arqueros que siempre se habló que iban a estar convocados para esta eliminatoria Cinco zagueros, donde están cuatro que habitualmente han estado en todas las convocatorias Jiménez, Godín, Coates y Araujo La cara nueva es Leandro Cabrera de muy buen momento en el español de Barcelona con una gran continuidad en el fútbol español Un futbolista que puede jugar como central pero también como lateral Citó cuatro laterales Dos por derecha, dos por izquierda Uno que también puede jugar como zaguero y uno que puede jugar también como lateral por izquierda Por derecha, Damián Suárez que había estado en la última convocatoria de Tavares Martín Cáceres Matías Viña Y la primera convocatoria para Matías Olivera Un futbolista con proceso de selección juvenil Titular indiscutido en el Getafe de España Acá la sorpresa para mí está en el momento de la convocatoria del pelado Martín Cáceres Que está sin equipo, que no juega desde el 18 de diciembre Pero se apela seguramente a lo que es su capacidad atlética Su experiencia enorme para convocarlo Cinco volantes que han estado siempre Valverde, Ventancur, Torreira, Vecino Y Arambarri que seguramente cambie su rol ahora en el equipo Algunos jugadores como media punta o extremos De Arrascaeta, un indiscutido de Uruguay El único jugador que puede jugar ahí medio suelto Y uno espera que seguramente también se sume Facundo Torres Cuando estén convocados los de medio local Para mí la gran sorpresa de la lista Facundo Pelistri El extremo del Alavés No por las condiciones de Facundo Me parece un delantero que tiene moña, que tiene dribbling Si no por su momento sale de un COVID No es titular en el Alavés Y le ha costado la continuidad La misma sorpresa que me llevo con la presencia de Diego Rossi También en la lista Jugador que pasó del fútbol de la MLS a Turquía Y que también le ha costado de repente en Turquía Poder anotar goles Pero seguramente apelando a jugadores con características Para ir por afuera En este caso Y cuatro delanteros Tres esperados Suárez, Cavani, Darwin Núñez Y uno pedido por mucha gente Y que bueno, va a tener la chance de estar como Nicolás López El Diente López De los que podían estar Y que de repente no están Varela Que había estado entrenando en el Complejo Uruguay Celeste Y que no está en la lista Seguramente ese lugar se lo termina ganando el pelado Cáceres Piquerés Que era uno de los jugadores que se había ganado en la convocatoria Acá capaz que la ausencia de fútbol en el Brasileiro lo complica Pero por un lado La raca esta está O simplemente es una elección Matías Olivera por encima de Piquerés Y un futbolista que generalmente estaba en las convocatorias de Tabárez Y que ha hecho algún gol importante Pereiro no termina estando dentro de la lista Después bueno Son jugadores que Que eran difíciles que pudieran estar Bueno se ratifica Que Maxi Gómez no está Que Cristian Estuani tampoco está En esa lista Yo creo que en el medio local Hay lugar Para tres jugadores más seguro Uno es Rochette Uno es Torres Yo creo que otro es Álvarez Martínez Va a ser el quinto nueve Y yo creo que hay lugar para uno más Y ahí es donde yo tengo una duda ¿Quién es ese futbolista? Y estoy con algunas averiguaciones Porque creo que puede haber una sorpresa En ese cuarto jugador del medio local Que pueda estar convocado A ver El técnico seguramente tiene su análisis Cómo va a jugar el partido Cómo lo quiere Pero Hay algo que me rompe los ojos Este Yo creo que El nivel de Agustín Canovio En su último año La Copa Sudamericana que hizo El fútbol local que tuvo Y por más que ahora esté sin equipo Porque está entrenando compañero Pero está sin equipo Me parece Que pensé que iba a estar en la lista De jugadores Este Convocados Claro Me pueden decir Capaz que Canovio lo convocan Después del fin de semana Pero al estar libre Me parece que lo podían haber convocado También en esta instancia Pero capaz que puede aparecer Pero teniendo en cuenta Que se nota claramente Que Diego Alonso Está buscando jugadores Para poder tener Desequilibrio por afuera Al estar Pelistri Al estar Rossi La verdad que El nivel deportivo de Canovio Me pareció más alto El de Pelistri Y la verdad que No tengo mucha comparación Con Rossi Producto de que Bueno Este Llega poco De Diego Rossi Llega poco Es difícil ver partidos completos De Diego Rossi Este Y entonces bueno No quiero ser Tampoco muy terminante En esa apreciación Yo igual a Rossi Lo tenía más Como un segunda punta Como 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 un jugador Que sí que se puede volcar Por afuera Pero no tan pegado A la raya A Diego Rossi Si lo veo más pegado A la raya A la característica De Facundo Pelistri Pero bueno La lista está Que el técnico Apela a algunos nombres Que Que Podían estar Está Yo creo que La gran sorpresa Si tengo que decir Una sorpresa Por su momento actual Es Pelistri Después No me sorprende La presencia Lele Cabrera No me sorprende La presencia De Matías Olivera No me sorprende Que Diente López Puede gastar Porque lo conoce Mucho Del fútbol mexicano Y creo que También era esperado Que la gran base De jugadores Se iba a repetir O sea Jiménez Godín Coates Araujo Cáceres Cáceres para mí Puede ser una sorpresa Por su falta de fútbol Viña Valverde Ventancur Torreira Vecino Suárez Cavani Darwin O sea Acá no había mucha magia Hay 16 15 16 jugadores Que es normal Porque son de selección Y porque Estén Después hay que ver Que para En el once Titular Donde ahí también No sé si va a haber Mucha variante No sé si Uruguay Va a jugar con Tres atrás Y con dos carrileros No sé si Uruguay Va a jugar con Un 4-2-3-1 Si Uruguay Va a jugar con Un 4-3-3 Si Uruguay Va a jugar con Un 4-4-2 Cómo va a ser Para convivir Suárez Cavani Si es que los va a hacer Convivir Dónde entra el momento Y la vigencia De Darwin Núñez Cómo elige el once Titular Si los elige Por el momento Deportivo actual O también Por esa combinación Que él entiende Que es la clase Del jugador Y la experiencia De otros procesos Y él estar convencido Que les va a sacar El mayor jugo posible Y ahí puede entenderse Lo de Martín Cáceres Entonces Hay alguna duda Que la empezaremos A disuadir A partir del lunes Que viene Cuando empiece a trabajar En el complejo Uruguay Celeste Bueno Sergio Rochette Antes de incorporarse Finalmente hubo Solo dos convocados Especulamos bastante Finalmente Me parece que se dio Un poco la lógica De acuerdo A la especulación Que se hacía Rochette y Torres Dio la lógica Porque si Giovanni O Canovio Hubieran estado En la consideración De cuerpo técnico Hubieran estado Antes en el complejo Lo otro Que también se terminó Sabiendo con el paso De las horas Es que Guillermo Varela No termina estando En la lista Que también lo hablamos El viernes acá Con un tema de vacunas No termina estando En la lista De los jugadores convocables Para el lateral derecho Yo no sé si eso Terminó de meter Al pelado Cáceres Después Pero bueno Lo concreto O capaz que iba a estar igual El pelado también Había que entrenar Claro Capaz que Cáceres Estaba igual Pero lo concreto Que ahí Varela perdió un lugar En ese costado Con respecto A algunos jugadores uruguayos Que están en esta lista Hoy al mediodía Va a estar llegando Matías Olivera Está muy avanzada La posibilidad Que Matías Olivera Se vaya para el Napoli De Italia En el Napoli Están hablando Permanentemente De él Napoli que está Segundo en el campeonato Es un equipo Hoy de los mejores En el fútbol italiano Y bueno Se está hablando De Matías Olivera Y de Naita Hernández De los dos Para el Napoli Nández es más complejo A la salida de Cagleri Hace tiempo Que el Cagleri Necesita venderlo En un momento Estuvo cerquísima Del Inter Ahora Se hablaba también De Napoli Pero bueno Apunto más a lo de Matías Olivera Porque bueno Es un futbolista De un crecimiento Enorme En el fútbol europeo Y que va a estar En esta lista de selección Lo que me dijo Pablo El viernes Que hasta mayo No va a haber nada De Olivera Veremos Si esto De repente El Napoli Acelera Mete un dinero fuerte Por delante Y el Getafe Lo libera Pero por lo que me dijo El empresario Insisto De jugador Hasta mayo No va a haber ninguna Posibilidad de que salga Del conjunto de Getafe Bien Ya están por salir Los jugadores Vamos a escuchar algo De Sergio Rochette Que decíamos Está convocado Habló del clásico Y esto dijo Antes de sumarse A los trabajos De la selección nacional Siempre es lindo Jugar los clásicos La verdad que Que muy contento Obviamente Esa hora amargo De que no se pudo Terminar Y creo que En el mejor momento Nuestro La lluvia Nos cortó Ese envión Pero la verdad Que nos quedamos Con cosas muy buenas Y obviamente Cosas por corregir También Si, si La verdad que Bueno El momento que Se me entregó La cinta Fue una felicidad Tremenda Y bueno Asumiendo ese rol Y aportando Lo que Lo que Tengo que aportar Y la verdad que Muy contento También por el equipo Porque Se siente que Que te escuchan Y eso es importante Así que Muy contento por eso La verdad que Muy bien Todo muy bien En este caso Solo dos o tres Han podido jugar Pero obviamente Que Que llegaron muy Buenos jugadores Y nada Prepararnos bien Para lo que viene Y Creo que hay un gran Plantel Un gran grupo humano Y eso A la hora de trabajar Se nota Y es positivo Contento Primero que nada Porque ahora Me avisaron De que De que iba A estar En esa Convocatoria Estaba esperando La confirmación Así que Feliz Y nada Aportar Lo mío Y si me toca jugar Bienvenido sea Y si no Voy a estar sumando De afuera Lo importante creo que Que es mandar A Uruguay Al mundial El arco que ganas Mano de Martín Que lo hizo de gran manera Cuando le tocó Y así que apoyándolo Siempre Y ahí estaba Sergio Rochet Antes de sumarse A los trabajos De la selección nacional Bueno Hablando de lo que había sido El clásico De que ahora Va a atajar Martín Rodríguez Ya sea hoy con Sarmiento Como el clásico Del día miércoles Y uno de los temas Que va a tener que Definir Diego Alonso En estas horas Que seguramente Ya lo tiene Internamente resuelto Con su cuerpo técnico Es quien va a ser El arquero titular Y la verdad Que no tenemos Pista ninguna A mi me parece Que el que menos Posibilidades tiene Es Guillermo Amores Es una especulación Que hacemos todo Por trayectoria Por un montón de motivos Y después La verdad Entre Campaña Sosa Rochet Puede atajar cualquiera Yo creo que A ver Martín Campaña Es el que Lo voy a decir claro Para mi Martín Campaña Es el que tiene Mero marketing Por donde juega también Pero por no haber pasado Un equipo grande También para mi Porque la gente Enrede No la apoya tanto Como apoyan a Rochet Y a Sebas Sosa Eso distinto Después de la consideración De un cuerpo técnico Pero por algo Está Martín Campaña También dentro De los convocados Es un arquero Que atajó Cuatro partidos En la eliminatoria Con Uruguay No ha tenido Grandes errores Tampoco uno recuerda Grandes atajadas De campaña En el arco En la selección Pero es como que Pasa sobrio Cuando le toca atajar Es un arquero sobrio Y hoy claro La duda Hoy puede ser Que está En el fútbol de Arabia Un equipo que está penúltimo Y de repente No tenemos La calidad De ver los partidos Este De Martín Campaña Entonces es una tarea Que tiene Nicola Y el cuerpo técnico De ver esos partidos Por otro lado Sebas Sosa Que tiene a favor Sebas Sosa Para mi Su personalidad Eso de que El siempre es como que Avasallante A la hora de declarar De que quiere jugar Es un arquero Que pidió estar en la selección A gritos Y aparte es su nivel Y eso mismo Que hace declarando Lo hace jugando Yo creo que así como Nosotros tenemos Muy bien visto a Rochette Todos nosotros Y decimos Merece una oportunidad Yo creo que lo tiene Más que claro El técnico de la selección Que lo conoce De su paso por México Que tuvo Una muy buena temporada Con Independiente Y que lo tuvo Unos días trabajando con él Y me da la sensación Que capaz Que tiene un plus No sé A ver No sé si es en contra O a favor El tornado Lo conoce México Pero no lo ponía El arquero era Pérez Y Sosa era suplente Con el tornado de Alonso Pero se ve que vio Una evolución Y hay algo de la personalidad De Sosa Que lo lleva a convocar Y después Esta Rochette Que me parece que era El arquero Por característica Para jugar Pero que viene De una inactividad Que hay que ver Que vio el tornado Con Nicola En estos entrenamientos O en estos partidos De nacional Para ver si le da La confianza De tirarlo al arco Para mí Al estar convocado Por su momento Tiene gran chance De atajar Bueno Hay un tema también De juego aéreo Contra Paraguay Que para mí Es fundamental Me voy ya Con Gonzalo Ronchi Estás Ronchi Voy contigo Estoy Estoy acá Fede Porque ya comienzan A salir Los jugadores Que llegaron En esta segunda tanda De la jornada Ya salió Lucas Torreira Que ya avisó Que viene A conversar A unos minutos Viene también Caminando Hacia Donde estamos nosotros El profe Ortega Una de las novedades Principales Que tiene Esta lista De la selección Vamos a acomodarnos Para charlar todos juntos Bueno profe Contento de poder estar En Uruguay Para trabajar Con la selección Bueno Es una alegría inmensa Una satisfacción De volver a Estar En esta tierra Tan querida por uno Y Un reencuentro Con la familia Y con el fútbol uruguayo La verdad que Una felicidad Y una gran responsabilidad Profe A estos niveles Los jugadores que juegan En los lugares En los que actúan Teniendo en cuenta Su experiencia Algunos mundialistas ¿Desde dónde se va? En lo emocional En la motivación En lo que usted Pueda aportar Más allá de su trabajo Como preparador físico Porque se ha hablado mucho De que usted venía Por ese lugar También Para apelar a eso ¿Por dónde va la motivación? Bueno Yo creo que Con el nivel Que tienen los futbolistas Del frantero uruguayo Lo que hay que resaltar Sobre todo es Es la confianza En ellos El gran nivel Competitivo Que tienen Que lo destacan Día a día En todas partes del mundo Estamos frente A una selección De altísimo nivel Y que seguro Va a estar en la Copa del Número Profe ¿Y cómo fue esa primera charla Con Alonso? Porque él dijo Fue hasta su casa Y le dijo Hay una posibilidad Piénselo Con Diego Tenemos una relación De muchos años Y ya lo conocen Él es muy Es muy folclórico Digamos En todos sus planteamientos Un hombre muy de fútbol Y bueno Un poco me llamó la atención Y lo veía bastante lejano Por la responsabilidad Que yo tengo en España Y que es difícil Pero hay que agradecer Enormemente En primer lugar Al Cholo Simeone Que me permitió También La posibilidad De estar aquí Y también Al club Que hizo La labor Para que Para que pudiera Estar acá Junto con la selección Entendieron La situación De la selección Y entendieron De que Yo también Estoy muy agradecido Al país Que me dio la formación Como docente Y como profesional Profe ¿Cómo toma esto? ¿Un sueño? ¿Un objetivo? ¿Es una oportunidad? Es fútbol El fútbol me premió Dando esta posibilidad Quisiera aprovecharla Junto a todo El cuerpo técnico Y a los jugadores Y poder llevar A Uruguay Y al Mundial Con tres entrenamientos De fútbol A estos niveles ¿Se puede? ¿Es posible Mucho más de charla Que otra cosa? Porque será muy poco En cancha Lo que se puede hacer Todo se puede planificar Todo se puede medir Todo se puede cuantificar Y yo pienso Que vamos a llegar En muy buenas condiciones Porque hay profesionales De muy buen nivel Y tenemos un gran entrenador Frente a la selección Cambia la preparación Muchas gracias Ahí estaba la palabra Del profe Ortega Vamos a ver si podemos Charlar ¿Lucas? Ahí viene Lucas Torreira Para charlar unos minutos Aquí también En la llegada del aeropuerto Bueno Lucas Buen día ¿La ilusión renovada De volver a la selección? Sí, la verdad que sí Contento Contento de estar nuevamente Acá en Uruguay Y bueno Ya pensando En lo que van a ser Estas dos fechas Para nosotros Que van a ser muy importantes Y deseando ya Encontrarme Con mis compañeros Conocer al entrenador El cuerpo técnico Y lo más importante Es entender La idea de juego Que va a querer Tener el entrenador Hay una frase Que se repite No hay margen de error No, no porque Quedan muy pocos partidos Estamos en una Posición en la tabla En la cual No es muy buena Y no podemos perder Muchos puntos Y tampoco podemos Dar ventaja Pero bueno Somos conscientes Que también depende Mucho de nosotros Estamos con mucha ilusión Con muchas ganas Así que bueno Esperemos que Que en Paraguay Sea un punto de partida Para nosotros ¿Cómo estás vos? Parece que Italia Es tu lugar En el fútbol europeo Muy bien Muy bien La verdad que Disfrutando Disfrutando La verdad que Italia es un campeonato Que ya Me sienta muy bien Y estoy realmente Disfrutando Estar en un equipo Donde bueno Me Me llevaron Para eso Para lo que estoy haciendo Para jugar Tratar de Bueno De divertirme Dentro de la cancha Y lo más importante En este momento Tener minutos Y llegar De la mejor manera Para esta fecha ¿Continuye la confianza Para vos El hecho de estar jugando Estar en actividad Pensando también En lo que más nos importa A nosotros Que es la selección Y muchísimo Muchísimo De verdad que Cuando uno llega Con muchos minutos Con mucho rodaje En las piernas Siempre es muy Es muy importante De cara a los partidos Que van a tener En la eliminatoria Más allá de que Cada partido Tiene su historia Y sabemos que Las eliminatorias Sudamericanas Son totalmente diferentes Pero bueno Me estoy encontrando En un muy buen momento Hasta incluso Convirtiendo gol Y eso para mí Es muy importante ¿Qué has podido hablar Con Diego Alonso? Si tuviste la chance De hablar directamente Con él O lo hiciste con Integrantes del cuerpo técnico Si, tuve la chance De hablar con él Y hablamos De un montón de cosas Lo más importante Es que estamos Todos muy ilusionados Con muchas ganas De poder De poder trabajar Esperando que lleguen Los demás compañeros Para bueno También el tiempo Es muy poco Para trabajar Pero es verdad Que estamos muy Muy ilusionados Sabemos que Que es muy poco tiempo El que vamos a estar acá Y tenemos que aprovechar El máximo Y tratar de sacar De sacar puntos Que es lo que nos va a llevar Al mundial Y tu puedo venir Por ejemplo Con el Pro Fortiga Que es una de las novedades Que tiene el cuerpo técnico Que pudiste hablar con él No sé si ya lo conocías Anteriormente O simplemente de enfrentarlo No lo conocía El Profe Ya desde el año pasado Que el año pasado Fue un año Soñado Por así decirlo Para nosotros Vivimos en el Atlético De Madrid Y hoy juntos Nos encontramos En el avión Y estuvimos charlando Un montón de cosas El Profe Le tengo un gran cariño Y también Un gran respeto Así que bueno Intentaremos Disfrutarlo Y que bueno Nos pueda Brindar La mayor ayuda A todo el plantel ¿Qué le puede dar El Profe? Y nos puede dar Un montón Un montón Porque tiene Mucha experiencia A lo largo De todos estos años Ha convertido Al Atlético Madrid En uno de los mejores Equipos del mundo Así que estamos Muy felices De tenerlo con nosotros Gracias Lucas Ahí estaba La palabra De Lucas Torreira Vamos a ver Si podemos Acercarnos Porque está hablando José María Jiménez A ver si después Ya le pedimos Unos minutos A José Como para conversar Que está charlando Con otro grupo De colegas Para hacerlo De forma más Ordenada Y poder tener La palabra De todos los jugadores Que la realidad Es que hoy han tenido Una disposición Muy buena Para poder Llegar con los medios De comunicación ¿Lo tenés cerca Torreira todavía Sí, está relativamente cerca Pregúntale Porque ayer Me dio la sensación De que cuando terminó El partido Se tiró al piso Ahí en José Pregúntale ¿Te animás? Para que justo Viene José María Jiménez Bueno José ¿Contento de volver a Uruguay Nuevamente para estar Con la selección? Sí, siempre Es un orgullo Y un placer Poder venir a Uruguay Y más ser representada A la selección Hay un cambio De entrenador Todo es nuevo Más allá del conocimiento Que vos podés llegar A tener del profe Por tu estadía En Atlético Madrid Siempre los cambios Generan por lo menos Ilusiones renovadas Sí, a ver La ilusión es ponerse La camiseta Y clasificar el mundial Después bueno Que el entrenador Nos dé Ese plus también Que bueno Lo vamos a necesitar Sea de la motivación Sea lo que sea Después El grupo Creo que está Está bastante bien Hay compañeros nuevos Creo que Que saben La necesidad Que tiene la selección Y son conscientes Y van a defender La camiseta Hasta el último Suspiro Por así decirlo Y lo tienen muy claro Y creo que Todos lo tenemos claro La conferencia de presentación Alonso habló de Bueno Cuatro partidos Que lo único que importa Es ganar Más allá de la parte Futbolística El estilo Acá el objetivo Es la cicla de Uruguay Está en una situación Bastante similar O sea que Es un partido Donde los dos Se juegan mucho ¿Eso le eleva La presión Y la importancia Al juego? Yo creo que A partir de ahora Todos los partidos Son finales Porque nos toca Paraguay Que viene ahí también Después tenemos también La siguiente A Perú A Chile Al final Son selecciones Que quieren ganar Todos Para clasificar el mundial El mismo objetivo Que tenemos nosotros Y creo que Va a depender de nosotros Creo Lo tengo muy claro Va a depender de nosotros Si clasificamos el mundial o no ¿Cómo llegas vos? Personalmente Futbolísticamente Más allá de que Estás teniendo minutos En Atlético de Madrid ¿Cómo te sentís vos? Me siento muy bien La verdad muy bien Tuve Bueno Una expulsión En la Supercopa Que me permitió Prepararme Un poco más En la semana Esa Que no tuve competencia Y creo que Eso me hizo Me hace llegar muy bien Tanto de lo físico Como de lo mental Vos sabés que Estaba escuchando Una conferencia Una nota que viste Después del partido Y hacías una reflexión De algunas cosas Que le estaban pasando Al Atlético de Madrid Y en algún momento Hablaste de que Ustedes sabían que tenían Un gran plantel Y capaz que eso Muchas veces Le generaba Cierta Cierta Liviandad A la hora de encarar Algunos momentos De los juegos ¿Sentís que a Uruguay Quizás le pasó Por momentos Algo similar En algunos partidos De eliminatoria? Y bueno Eso Creo que son Dos totalmente distintos Yo creo que Cosas diferentes Porque al final En el club Trabajás diariamente Entrenás todos los días Los compañeros Convivís con ellos Prácticamente Después venís a la selección Con compañeros Que por ahí Saben la necesidad Que tiene la selección Y saben lo que significa Ganar un partido Con la selección Pero si No todos los compañeros Juegan de la misma manera En los equipos Entonces al final Es difícil Para un entrenador Imagino Preparar un partido De esta trascendencia Con tan pocos días De preparación Entonces también Va en lo que Pueda salir Del grupo ¿No? De adentro Muy pasional Te doyó que en su momento Se criticara La parte de la actitud En algunos partidos De Uruguay Lo sentiste como parte Bueno Del dolor propio De lo que Ustedes representan Como jugadores Y sí Sí Porque El sueño de todo Creo que de todo Jugador de fútbol Que nació en Uruguay Es vestir la camiseta Y que se hable de ahí Por así decirlo De que no hay actitud O que no hay ganas Duele Duele porque Es lo más lindo que hay Y yo creo que Hasta el último día Que nos toque A cada uno de estos jugadores Vestir la camiseta celeste Va a dejar el arma en la cancha Y hago la última Llegó el profe Ortega Recién lo decíamos En el arranque de la nota Vos que Quizás es Que más lo conoce El profe Por todos estos años ¿Qué le puede aportar El profe? El profe Tiene mucha experiencia La verdad que es un Preparador físico Que lo hace muy bien Trabaja muy bien Sabe Llegarla de jugador Sabe que necesita Un jugador Ante un partido Y por los años Y por los años que llevo con él Yo creo que va a aportar Muchísimo Gracias Ahí estaba La palabra de José María Jiménez Radio Manía Uruguay Suscríbete al canal